Amigos, ya estamos de vuelta aquí a Noches con Platanito y sigo con Oscar y Jessy. Y miren quién llegó, nuestra gran amiga, ya es como familia. ¡Biby a la molia! ¡Ay, güey! De Isla Sky. Ya están en la cuarta temporada, Vivian. Sí, nosotras estamos muy emocionadas y tú sabes. No, y ya tú sabes. No, sí, ya, como yo ya sepa que le pregunto. Ya tú sabes, ya tú sabes. Y bueno, y es momento de jugar. Díganlo con señas. ¿Qué dicen mis manos? ¿Qué dicen mis ojos? Díganlo con señas. ¿Listos? Y vamos a empezar con... ¡Piesita! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! Jessy, elige alguno de estos números. Ok. Este... pues cinco. El número cinco. Nada más le puedes decir la categoría y eso con señas. ¿Lista? Uy, sí. ¿Sí? Sí, ya está lista. ¿Lista? ¿Le dices la categoría? Comida. Correcto. Y corre tiempo. Ok. ¿Lo revuelves? Avena. Leche. ¿Lo cortas? Carne. Bistec. No sé. No, no, hables. ¿Es carne? ¿Es verdura? Carne, carne, carne. No sé. ¿Cómo hacer? Sin hablar. Me voy a dormir un rato y me despierto. Es con puras señas, mía, chica. Sigue, sigue, sigue. El tiempo corre. No. Platarito. Ay, flonjo tiempo. A ver, Platarito, despierta, por favor. ¿Sabes qué era? Es una comida. Es una comida. Lo que sea, diga. Estoy tan mal. Ah, lo revuelves. Sí. Ensalada. No, no, dile, por favor, qué era. Espagueti con albóndigas. Claro. Te estaba diciendo las bolitas. No me hubieras señalado mi masa. Muy mal, muy mal, Platarito. Bueno, muchachos, atención, porque ahora vamos a uno de Vivian. Vamos a ganar. Venga. Elige uno de los números, Vivian. Ocho. El ocho, de la suerte. Ok. Ya lo sé. Solamente le puedes ir la categoría y a señas. Dile. Ya está. Ok. Comida. Sí. Y corre tiempo. Venga. Ok. Uvis. El otro equipo no participa. Tripas. Costilla. Costilla de puerco. Costilla de carne. Costilla de res. Ah, sí, sí, lo dijo. Fuera de puerco, fuera de res, efectivamente. Costillas de res. Muy bien, Vivian. Excelente trabajo. Y es tu turno, Platarito. Ven acá. Ahí están checando las manos. Son de suerte. Son de suerte. ¿Cuál es el número que le dices? El número cuatro. Muy bien. Le puedes decir nada más la categoría. Es que es así. Venga. Exacto. La categoría es. Es la película. Correcto. Corre tiempo. Two words. Dos palabras. Sí. La primera. Explosión. Este... No sé cómo se dice en español. Más o menos, pero... Sí, es de strippers. Strippers. Sí, no puede decir en inglés. Quita el mapa. Sí, es reciente esa película. ¿De striptease? Sí, pero... ¿Cómo se llama? No, pues que en inglés... Nuevecientas, nuevecientas. Sí, ajá, ajá. Magic Mike. ¡Ya, sí! ¡Lo van a empatar! ¡Muy bien! ¡Es el turno de Oscar! Que ya se está poniendo de pie. ¡Van empatados! Están empatados, Oscar. Pero pueden ustedes ganar contigo. Así que... ¿Qué número esco? Tres. El número tres. Ya eligió el número tres. ¿Y le puedes decir la categoría, por favor? Animal. Sí. Animales. Muy bien. Y corre tiempo. Ok. Sin hablar, Oscar. Oso. No. Puerco. Ay, Dios mío. Perro. Gorrella. Rhinoceros. Chiquito. Chiquito, sí. Porcupine. Cocoracha. Tiempo. Tiempo. Vivian. ¿Qué animal era? Tortuga. ¡No! ¡No lo dijo! Y como están empatados, pues vamos a tener que hacer un desempate. Vamos a ganar. Vamos. Entre Vivian y Jessica. Mímica. Sí. Te van a elegir el mismo número uno. Y van a hacer la mímica al mismo tiempo. Así que pónganse de acuerdo. ¿Cuál número? Este uno. El número uno, ¿tú? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Estuvieron de acuerdo los dos. Prepara. Muy bien. Muy bien. Ya están sus boxeadoras y no estamos en una lucha. Vayan a los otros lugares porque el primero de ustedes que adivinen va a ser el ganador. ¿Listos? Ya. Les voy a mostrar la tarjeta. Vamos, bueno. Y le pueden decir la categoría. Película. Película. Sí. Y corre tiempo. Venga. Escalar. 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 Eh, eh, eh. Sí, ya la dijo Platanito. Los ganadores son Jessica y Platanito.